les quiero mostrar y ofrecer esta finca que está disponible para la venta es una finca que tiene una extensión de 31 hectáreas una finca que tiene una topografía toda plana una finca que está ubicada en un clima cálido como lo dije es una finca muy bonita ubicada a una hora y media aproximadamente la ciudad de villavicencio la llegada a la finca se hace por una carretera toda pavimentada no tienen que caminar por trochas es un acceso todo pavimentado que ofrece esta finca es sencillamente la finca ideal para aquella persona que está buscando una finca donde tener descanso un lugar para vacacionar una finca que ya tenga instalaciones para todo el tema de ganadería entonces esa finca es la ideal para aquella persona aquella familia que anda buscando ese tipo de propiedad como lo dije es una finca de 31 hectáreas que le ofrece a usted unas instalaciones de vivienda muy cómodas una vivienda principal amplia de cuatro habitaciones tiene dos salas su cocina tipo americana en isla tres baños en total una zona lavandería esa casa principal tiene muy buenos acabados corredores y demás se cuenta inclusive con una casa secundaria para el personal de servicio es de dos pisos tiene su tiene su cocina su sala comedor dos habitaciones un baño una bodega para herramientas y demás además estas instalaciones de esta finca ofrecen un área de barbecue ahí donde ustedes tienen estufa de leña horno espacio espacio para colocar la parrilla full acabados se tiene también de infraestructura tiene un corral en concreto es un corral amplio donde le permite trabajar harto ganado al mismo tiempo este echado los saleros que tiene esta finca son saleros en concreto tiene galpón para pollos o gallinas se cuenta con un área para que ustedes cultiven sus alimentos donde tiene frutales como son mango naranja limón guanábana aguacate plátano yuca tiene de todo un poco esta finca de infraestructura o de acondicionamiento que tiene para el tema de ganadería tiene en total 18 potreros realizados en pasto amargo dulce pasto llanero tiene capacidad para unas 65 70 reces esta finca tiene conexión a la energía eléctrica tiene red del acueducto del municipio de castilla la nueva y tiene un aljibe de unos 5 a 6 metros de profundidad todos los potreros tienen su conexión a agua la finca está ubicada a tan solo 20 minutos del área urbana de castilla la nueva a 10 minutos del centro poblado que se llama san lorenzo está por la vía casillas a una hora y media como lo dije de villavicencio señores ahí tienen a su entera disposición esta finca cuánto vale vale 1800 esta finca de 31 hectáreas recuerden tiene escritura se les puede recibir un apartamento que tiene bien ubicado en villavicencio un apartamento que no sea costoso se les puede recibir también un apartamento que no sea tan costoso en el norte de bogotá también se les puede recibir vehículos únicamente que sean marca toyota señores compartan el vídeo gracias a los que dejan su buen me gusta a su buen comentario gracias a aquellas personas que de verdad se esmeran por compartir este vídeo para que muchos más se enteren de la venta a la finca no olviden seguir este canal esta página para que puedan seguir viendo muchas más fincas que salen disponibles para la venta